Los transportistas centroamericanos pospusieron la huelga de tres días en las fronteras de El Salvador con Honduras y Guatemala en solidaridad con sus homólogos salvadoreños por el pago obligatorio de un seguro contra accidente según la Asociación de Transportistas Internacionales de Carga. La medida de presión iniciará hoy en la noche en la frontera de El Amatillo que comparte El Salvador con Honduras y que mañana se extenderá a los demás puntos fronterizos del país que comparte además con Guatemala.